El tiempo de confinamiento está siendo una bendición por el hecho de poder pasarlo con mi familia, cuando habitualmente no es así. Sacar momentos para la oración, para mi relación personal con Jesús, que al final tiene que ser el centro de mi vida y de mi día a día. Estoy pudiendo relacionarme con mi familia de una manera que antes del confinamiento no podía. La oración está siendo constante y la estamos compartiendo, es un regalo. Yo tengo formación como abogado, trabajaba como abogado y nos pidieron algunos poder prestar un servicio de asesoramiento a trabajadores y autónomos, especialmente afectados por esta pandemia. Viviendo el tiempo de confinamiento con un contacto con una realidad muy dura, que te das cuenta del daño que esta pandemia está haciendo en el tejido social, en los hogares y las familias. Parece que ha habido un terremoto donde todo se tambalea, parece que Dios nos ha abandonado, pero todo lo contrario. Viene el ángel del Señor y nos dice, Cristo ha resucitado. Y esta es la noticia que me sostiene, que me da paz y que me invita a poder experimentar en mí este mismo espíritu. En el mismo espíritu de Jesucristo resucitado en mí. Para mí este tiempo de confinamiento está siendo una maravilla, sobre todo porque lo estoy compartiendo con mis padres, a los que no veo mucho. Estoy leyendo libros, estoy estudiando, estoy haciendo algo de ejercicio también y estoy aprendiendo cocina de la mejor chef del mundo, que es mi madre. Lo que echo de menos en este tiempo de confinamiento es sin duda la Eucaristía diaria, el poderme confesar, mi relación con mis compañeros de seminario, con mis amigos. El poder ir a la parroquia, el beneficiarnos de la recepción de los sacramentos y también de la vida comunitaria a la que estamos llamados ahora mismo en el seminario. No poder salir a la montaña a pasear, no poder ver a la gente del seminario, a la gente de mi parroquia de pastoral o de mi parroquia de origen, pero eso también me ayuda a rezar por ello. Algo que me está ayudando mucho es tanto la oración a nivel personal como a nivel de comunidad, con mi familia, que es algo que no hacíamos mucho desde hacía tiempo. Lo que más echo de menos quizás sea la normalidad, es decir, el poder salir a la calle y encontrarse con la gente, poder quedar a tomar algo y comentar la semana, el poder ir a clase, el poder ir a trabajar, todo lo que a veces durante la vida se nos hace pesado, la rutina, la monotonía de la rutina, quizás ahora que nos falta con tanta ausencia, pues se echa de menos. Poder participar de la comunión, poder participar del sacramento de la penitencia, también echo de menos a mis compañeros, pero con la certeza de que seguimos unidos, que es Cristo quien nos une, que pertenecemos todos a un mismo cuerpo. Yo también soy parte. Yo también soy parte. Yo también soy parte. Yo también soy parte. Yo también soy parte.